El ritmo de la cabeza Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Hago música los tiene fuerte bailando y se baila así Hago música los tiene fuerte bailando y se baila así Hago música los tiene fuerte bailando y se baila así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!